Ok, a la cuenta de 3, 2, 1, hola que tal, muy pero muy buenos días, mi nombre es Leandro y el día de hoy lo que vamos a hacer es probar comida armenia, no, que comida armenia, comida árabe el famoso shawarma, shawarma, o como se diga, así que vamos con esa intro bien power, siempre quisiera decir eso Bueno, básicamente estamos en una de las ferias más conocidas de lo que sería el centro está por la zona centro, está por la calle Tristán Arbaja, todo para abajo desde 18 de julio, todo para abajo, se ubica por ahí yo estoy esperando a mi amigo, a Maxi, a Mochi, que la otra vez estuvimos haciendo un video estuvimos colaborando, probando el pancho más barato y más caro de Uruguay te lo voy a dejar en la descripción, uy, que oscuro que salgo ahí y ahora vamos a probar shawarma, no sé, nunca probé, es la primera vez que voy a probar si te gustaría que pruebe alguna otra comidita, déjame en los comentarios que otra comida te gustaría que pruebe acá en Uruguay, y vamos Bueno, me encontré con un crack, ya lo conocen, ¿no? Bueno, Brice, ¿cómo va todo? vinimos a probar el shawarma, que es una comida de Medio Oriente, Lía ¿probaste alguna vez vos esto? No, es la primera vez, pero ¿cómo te diste cuenta? ¿cómo te enteraste? Lo busqué en Wikipedia, claramente Pero me invitó a comer shawarma, yo nunca en mi vida comí shawarma así que hoy nos vamos a partir la boca Es la primera vez y yo le dije, bro, venite con hambre porque vamos a morfar de lo lindo Desayuné nomás, o sea, solo tomé un café con leche, así que tráeme tres shawarma ¿Vamos con el video, vamos a morfar? Vamos a morfar, vamos a morfar Cabe destacar que el shawarma se prepara generalmente con carne de cordero pero en este caso se puede hacer variaciones para el uruguayo, por ejemplo, como en este caso que vamos a comer con carne de vaca y con carne de pollo Más clásico En la feria de Tristán Arbaja no se imaginan la cantidad de lugares gastronómicos que hay para probar comiditas de otros países o diferentes sabores así que, invitados a que vayan a la feria Y en la descripción les voy a dejar la página del emprendimiento de shawarma para que vayan y prueben por sus propias cuentas Y dejen en los comentarios o me etiquetan en Instagram diciéndome, chelea, probé shawarma y me pareció, tácate Me dejás en los comentarios Vamos arriba con tutti No, no, un éxito Mirá la pinta que tiene Muchísimas gracias ¿Qué suele tener? ¿Qué le pusiste? A ese le puse, de salsa le puse césamo y ajo berenjena ahumada, todos sabores distintos Un poquitito de criolla, un poquitito de picante el hummus que es bien característico en este caso lo tenemos saborizado con calabaza para dar un poco diferente y después vegetales y tomate, cebolla, zanahoria con un poquito de todo para que esté bien variadito y la carne que lo hice mixto tenemos carne de pollo o carne de vaca son los dos pinchos esa carne está macerada, 24 horas antes con especias, con vegetales es un espectáculo Pa, a probar eso Muchísimas gracias Por favor, a la suerte Mirá que es esto Buen provecho, bro Provecho Vamos a sacar la miniatura primero porque si no sale aquí, muchachos Tremendo El tuyo tiene más verdura Este tiene más verdurita tiene picante, me parece y tiene lechuguita nos vamos a partir la boca Pa, que nivel, monfort, digo Esto está riquísimo ¿Sabes lo que está riquísimo? Que te suscribas que active la campanita de notificaciones y le metamos para adelante con todo Mirá lo que es eso Bueno, metele, metele Dale, pronto ¿Listo? Va ¿Y? Mirá lo que es eso Una bomba, amigo Una bomba No podés hablar Son muchos sabores juntos, pa Ahí va Me resultó al principio el sabor de la cúrcuma Y después tipo se mezcló con una salsita con el pollo Creo que esta salsa He visto videos de esos Creo que es yogur Si no me equivoco Y como que le da más frescura porque si no comer el pollo solo viste que sale Te parta el medio Pero con un toquecito más de salsa y todo Espectacular Miren la contextura de eso Miren todos los sabores que tiene Miren la carnecita No, no, no Un éxito, un éxito Un éxito Bomba Te voy a grabar a vos para que para que la gente vea tu reacción Guau, por dios A ver Ahora viene la reacción de Maxi Bueno amigos, esto está vamos a darle ahí Ese que tiene palta tiene ose o pepino Este tiene pepino tiene zanahoria remolacha tiene de todo Dice que era una palta ahí Mandale bro Vamos a mandarle Yo tengo un problema con la barba Se me queda toda la mayonesa todo Impresiones Muy bueno amigo Muy bueno Si, que te pareció muchas cosas juntas Las salsitas las salsitas están muy buenas Se le siente si la salsa la cúrcuma se le siente Ahí va ese toque es portón Tiene picantón que eso a mi me gusta me gusta mucho Si, ah no he sentido la parte picante así que voy a seguir lindagando en esto a ver que onda Está tremendo del 1 al 10 vamos a darle un 10 porque esto es una bomba Vamos, de una Comía de otros países acá en Montevideo Claro, Iván ¿Cómo la ves? Te mandás por Tristán Arbaca y tenés de todo y me llamó mucho la atención lo que era Jaguar Maché Esto es alto sándwich Esto es alto algo que todos conocemos pero es un 2.0 se podría decir porque tiene más cost Y es muy parecido tiene el gusto muy parecido a la comida india y se ve que obviamente tienen como algunas características similares pero está zarpado tremendo Yo creo que si hacerme una competencia de adivinar todo lo que tiene creo que perdemos porque nos llego a ver todo lo que tiene que tiene remolacha tiene también tiene salsita yogur tiene carne carne de vaca hasta carne de vaca y carne de pollo es lo que había dicho ¿Tiene huevo? No, tiene hummus no es huevo Súper sano además poquita sal y mucho condimento entonces eso favorece ahí al gusto que está tremendo Una vez que te animás a probar comidas de otros países o de otras culturas te das cuenta de que el uruguayo es muy simple y le pone mucha tipo ahí vamos por ejemplo mucha sal mucho de esto mucho de lo otro en vez de jugar con todos los sabores con todas las cosas ricas que hay está bueno posto muy bueno por dios además yo te dije vení con hambre ya está de una 0KM el lea me escribe me dice che vení con hambre porque hoy vamos a comer posto viste que tu video vos decías el pancho bajonero bueno el yaguarma bajonero el yaguarma bajonero te sentás en la esquina esto salió un baile y hay un un coso de yaguarma no lo duden gurise ya está salís con una risaca ahora porque no se puede no se puede bailar no se puede hacer nada pero cuando volvamos a salir vamos a poner un carrito de yaguarma enfrente al tropi para que ahí estamos bajoneando por ahí te agitás una plena y te mandó yaguarma que rica que rico me estoy comiendo el envoltorio una bestia esto es bien mi estilo mientras más le ponga mejor no quiero un sanguchito común quiero el sanguchito con todo no es un salgüey común el salgüey con el de todo te voy a admitir que me gusta más esto del salgüey de una vos vengan a comer esto acá tristón narvaja porque tristón narvaja lo vale lo vale bro si te digo que soy un desastre te cagaste todo si estoy espantanado suene bien hasta las manos me olvidé sacarle el zumbo no lo malo de todo esto es que todo tiene un final ya se nos termina pero igual ahora nos invitaron para comer un ¿cómo se llama? un crepe un crepe lo malo es que todo se termina eso es lo malo mirá en cuántos minutos le metimos 5 minutos tenemos un hambre gurífero no vamos más por Dios lo bueno es que hay postrecito hay postrecito hay postrecito así que terminamos esto y sigan el video por favor ¿qué pasó? los zoom que van a hacer tipo comiendo tipo hacerme zoom no sé si me salió una cebolla por acá hasta acá llegó esta tremenda comida oriental que les pareció a ustedes a mí me encantó estuvo tremendo me fui bastante lleno pero lo peor es que ahora sigue la cosa así que esperen el próximo video porque ustedes van a averiguar a dónde fuimos ahora obviamente que a comer obviamente que a comer nos vemos suscríbanse denle like aprieten la campanita y sigan al mochi que está creando tremendo la pandemia full Uruguay nomás papá vamos Uruguay y sigan al mochi